Bien, estamos de vuelta y nos vamos de inmediato al punto de prensa del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, en el regreso a clases de distintas comunas, entre ellas Peña-Lolén. Escuchamos. ...educacionales que, tanto de educación parvular como del mundo escolar, tienen actividades presenciales de manera segura, de forma gradual, con participación de las comunidades educativas, con mucha flexibilidad. Ese es el camino para que vayamos recuperando lo que, lamentablemente, la pandemia nos ha dejado, que es un legado complejo en materia educativa, pero que juntos sacaremos adelante. Así que quiero reiterar mi agradecimiento a toda la comunidad de Peña-Lolén por habernos mostrado su experiencia y transmitirles que va a ser muy útil para poder ponerla a disposición del resto de los municipios. Ministro, buenos días. Ya hay muchas universidades que también han retomado la presencialidad desde hoy. Si nos pudiera comentar, más o menos, de cuántas universidades o campus estaríamos hablando de que ya han retomado la presencialidad, y retomar también un tema que discutimos la semana pasada en torno a la exigencia del pase de movilidad en estos establecimientos. ¿Se puede exigir, por ejemplo, para ir presencialmente a clases o solo para usar cierto tipo de infraestructura, como bibliotecas, gimnasios, casinos, etcétera? Así como el mundo escolar y el mundo parvulario está recuperando la presencialidad de manera segura, eso también está ocurriendo en la educación superior, en las universidades, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales, cumpliendo con las mismas exigencias sanitarias, con el distanciamiento, con las medidas de cuidado, el uso de la mascarilla, la higiene, la ventilación. Bajo esa lógica, las instituciones han puesto particular énfasis en lo que es el mundo técnico y también en darle la oportunidad a los alumnos de los primeros años, de primeros y segundos años, para que puedan volver a encontrarse. Recordemos que los alumnos de primeros y segundos años del mundo de la educación superior no han tenido la oportunidad muchas veces ni siquiera de conocerse entre sus compañeros, no conocen los campus donde tienen que estudiar, y por lo tanto, ahí es donde se ha iniciado ese proceso. En términos generales, todas las instituciones están dando esos pasos y estamos también acompañando a las que han señalado tener mayores dificultades. En lo que se refiere al pase de movilidad, como todos sabemos, la vacunación es esencial para poder darle al país mayor seguridad en el manejo de la pandemia y es también un proceso voluntario. Los jóvenes han sabido comprender lo importante que es vacunarse y tenemos altas tasas de vacunación que superan el 90%, lo que es ciertamente una muy buena noticia. Si acaso se puede exigir o no esa vacunación para poder asistir a clase, lo que hemos visto en las instituciones de educación superior es que no se le cierra la puerta a ningún alumno que quiera asistir a clases y respecto de algunos espacios se han tomado algunas medidas para asegurar una mayor protección en los establecimientos. Pero ciertamente no se le puede restringir el acceso a la universidad, a los alumnos. Sí recordar que los estudiantes han sido muy comprometidos con el proceso de vacunación y creemos que eso es fundamental porque genera un ambiente de mayor protección y seguridad. Ministro, buenos días. Estamos en vivo para CNN. Me gustaría preguntarle cuántos colegios aún faltan por entrar a clases y se sabe alguna razón que se ha esgrimido para aquello. Y segundo, para los que ya están desde la semana pasada hasta ahora en clases presenciales, si es que hay algún balance sobre el tema de los protocolos, si han funcionado o no. Por ejemplo, el de la ventilación porque aún hace frío, no sé. ¿Cuál es el balance que se hace? Sí, el balance que hacemos de la reabertura de los establecimientos educacionales una vez terminadas las vacaciones de invierno es un balance muy positivo. La cifra exacta de esta semana la vamos a tener a partir de hoy día porque hay que esperar ciertamente que el día termine. Pero esta semana ya tendremos más de 10.000 establecimientos educacionales con actividades presenciales. La próxima semana se incorporaron otros, por ejemplo, Peñarolén parte el 16 de agosto. Y así gradualmente siguen incorporándose. Y por lo tanto ha sido positivo. Las familias han ido recuperando confianza en la posibilidad de reabrir las escuelas y de que sus hijos puedan también volver a compartir en un espacio seguro. Y los protocolos se han cumplido adecuadamente. Hemos tenido muy buenas reacciones de las comunidades educativas. La experiencia de muchos establecimientos, lo conversábamos con la comunidad educativa de Peñarolén, de haber tenido clases, por ejemplo, en marzo, fue tremendamente útil porque eso permite también incorporarse a este segundo semestre de mejor manera. Y por lo tanto el balance que hacemos hasta ahora, que es un balance que está siempre en movimiento, es positivo porque los establecimientos que están abriendo y lo están haciendo de manera segura, recuperando así la confianza de las familias. Estadísticas, ministro, de cuántos faltan por abrir, no hay, si son particulares, municipales. Insisto, para ver los números con detalle, hay que esperar que termine la jornada de hoy. Pero estamos hablando de prácticamente 6.000 establecimientos del mundo escolar, lo que representa aproximadamente entre un 55 y un 60% del sistema y en el mundo de la educación popularia son del orden de 4.000, lo que también rondea el 70%. Y eso, insisto, esos números van a ir evolucionando al alza porque a medida que avancen los días durante el mes de agosto se están incorporando más establecimientos y particularmente más establecimientos municipales, lo que con eso vamos a ir ya cerrando el proceso de apertura. Ministro, buenos días. Con esta fase ya prácticamente de reapertura de varios establecimientos, ¿le está dando la razón quizás lo que fue su postura, todo esto aportas de esta votación por la posición constitucional en su contra? A ver, aquí no se trata de quién tiene o no la razón, se trata de poner el bienestar de los niños como una primera prioridad. Desde el Ministerio de Educación hemos hecho el máximo esfuerzo por asegurar la continuidad del proceso educativo y también por generar las condiciones que permitan recuperar la presencialidad sabiendo lo fundamental que es para precisamente el bienestar de los niños y de los jóvenes. Yo confío en que cuando se conozca la acusación constitucional, que será este jueves, los diputados puedan comprender todos los esfuerzos que el país ha hecho para de manera segura, en forma gradual, con mucha flexibilidad, volver a poner los establecimientos educacionales a disposición de las familias. Lamentablemente esta acusación no hace más que marcar una diferencia política respecto de ese objetivo, pero confiamos que los parlamentarios van a poder en conciencia sopesar los argumentos y darse cuenta que lo que hoy día el país necesita es trabajar todos, unidos, en conjunto, con un principal propósito. Que la prioridad sea el bienestar de nuestros niños y que nada nos desvíe de ese camino de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaba el ministro de Educación. Recordar que hoy se suman en la región metropolitana otras comunas a la presencialidad de las clases. Esto lo hacía en la comuna de Peñalolén, pero también en Maipú, un establecimiento también abierto durante la mañana y otras que van a ir sumándose así de manera paulatina. Son 6.000 establecimientos a lo largo de todo el país, según el propio ministro Figueroa, que está a puertas de una acusación constitucional a propósito de su insistencia en la reapertura de los colegios desde el año pasado hasta la fe. Sí, este va a ser un antecedente relevante probablemente para esa discusión que se va a dar primero en la Cámara de Diputados sobre esta acusación constitucional. Cerca del 70% entonces de establecimientos ya volviendo, incluyendo a otros como la educación preescolar, volviendo a clases. Este lunes marca en ese sentido el inicio de una nueva etapa para distintos establecimientos, sobre todo municipales, a lo largo del país.